El militar Manuel Cordero volvió a violar el régimen de prisión domiciliaria al que está sometido en Argentina. En este caso fue filmado saliendo de su casa en Buenos Aires. La imagen fue tomada con un celular y emitida en Uruguay por Canal 5. En la calle Anchorena, en barrio norte de la capital argentina, Cordero sale de su casa dos veces, violentando el régimen de prisión domiciliaria. Está procesado por privación de libertad agravada en el marco del Plan Cóndor, que coordinó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras de la región. Pero lo de Cordero es casi una costumbre. Cuando estuvo detenido en Brasil antes de ser extraditado a Argentina, violaba sistemáticamente su prisión domiciliaria. En Santana do Liberamento, Telemundo registró varias veces los paseos de Cordero, lo filmó fumando, huyendo al trote y hasta habló con él un día cuando volvía del supermercado. Aquella grabación fue presentada por organismos de derechos humanos ante la justicia de Brasil para que acelerara la extradición argentina lo que efectivamente ocurrió. Fue derecho a una cárcel, pero luego logró la prisión domiciliaria para violarla otra vez.